Desde hace años que se viene hablando de la economía del conocimiento y hay muchísimas razones para que de acá en adelante también se siga hablando. Obviamente se trata de una industria donde el conocimiento es lo principal y que puede abarcar áreas como la informática, las telecomunicaciones o incluso la robótica. Es que los cambios tecnológicos de la última década se dieron de una manera muy abrupta, haciendo que las necesidades de las empresas cambien rápidamente y de manera constante. Esta situación generó cambios muy fuertes en el mercado laboral de todo el planeta. Es por eso que la nueva generación se está entrenando para el futuro de una manera diferente. Ahora los empleados más capacitados son aquellos que mejor sepan resolver las situaciones y no necesariamente los que más títulos tengan. Y los trabajos más deseados son los que permiten más tiempo fuera de la oficina, algo ideal para aquellos que quieran pertenecer al mundo de la programación. Desde chico siempre me gustaron los videojuegos, así que de alguna forma sin saberlo siempre estuve dedicando muchas horas a la computación. Me interesaba entender cómo funcionaban las cosas, como por ejemplo conocer qué patrones iban a usar los enemigos para moverse y así poder ganar los juegos más fácil. Entonces me di cuenta que quería hacer una carrera que sirviera para la creación de videojuegos. Dentro de las carreras que podía elegir me decidí por Ingeniería en Sistemas por la trayectoria que tiene y el alto nivel de la carrera. Ahora estoy terminando el cuarto año y ya estoy trabajando, así que le puedo ver la utilidad a muchas de las cosas que vi durante la carrera. También estoy trabajando como Game Developer, o sea desarrollador de videojuegos en la empresa acá en Tandil. En la empresa se puede trabajar en distintos tipos de grupos. Es más, algunos de mis compañeros desarrollan el sistema de semáforos inteligentes que se está usando ahora en Tandil. Yo trabajo en la división de la empresa que se encarga de desarrollar videojuegos. Me encargo de la programación y del diseño de estos. Está bueno porque trabajabas codo a codo con otras personas de otras profesiones, como por ejemplo sonidistas o ilustradores. A veces pienso que es muy parecido hacer una película porque estás creando un mundo nuevo que lo imaginas vos, le creas sonidos, escenarios, espacios o personajes que están en tu cabeza. Sí, Foco. Llegó la gráfica nueva. ¿Y qué quieres ver cómo queda? Ah, a ver. Justo me ibas a juntar con el sonista, pero vemos, a ver cómo queda. Vale, mirá. Estamos a punto de largar mi primer videojuego. Es el primero de muchos en mi carrera de Game Developer, así que estoy muy contento y con muchas expectativas. Mi nombre es Ezequiel Escobar, nací en Tilcara, provincia de Jujuy, y aquí estudié informática y desarrollé mi carrera. La verdad es que desde chico no tuve una computadora ni tampoco mucho interés en lo que es la programación. Entonces cuando salí de la secundaria no tenía muy en claro qué era lo que iba a hacer, pero advertí que estudiando computación podía hacer grandes cosas con muy pocos recursos. Cosas que socialmente puedan tener un gran impacto a nivel global. Y fue eso en principio lo que me llamaba mucho la atención. Un profesor en la universidad nos hizo realizar un trabajo práctico en el que el uso de la tecnología estuviese orientado a mejorar algún problema de la sociedad. Se nos vino a la cabeza el caso de Ariel, un compañero de la universidad que tenía deficiencia auditiva. Él tenía que llegar temprano a clases para poder ocupar los primeros lugares, para poder entender al profesor. Y esto no siempre le era posible. Esto hizo que finalmente Ariel abandonara sus estudios y a nosotros nos hizo un clic. Teníamos que utilizar nuestros conocimientos de tecnología para que otros pudiesen integrarse y tener las mismas oportunidades que todos. Y así es como nace YouSound. Le vamos a repetir una serie de palabras a Lautaro fonéticamente balanceadas para ver cómo responde el sistema con él. Muy bien Lautaro, vamos a iniciar la prueba. Mamá. Mamá. Papá. Papá. Casa. Casa. Al principio solo fue un trabajo para probar esta materia, pero sabíamos que con una carpeta no íbamos a mejorar la calidad de vida a nadie. Es por eso que seguimos adelante con nuestro proyecto, desarrollamos un prototipo y nos inscribimos en una competencia de tecnología. Muy bien Lautaro. Bien Lauti. Bien. La aplicación permite ajustar todas las funciones de un dispositivo móvil al nivel auditivo de un usuario. Para esto, la persona debe ingresar los datos de su audiometría. En el caso de un estudiante, puede sincronizar un auricular Bluetooth con su teléfono, lo deja en el escritorio del profesor, se va capturando el audio, se va ajustando y se lo va enviando entre 15 y 20 metros. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.